Hola a los amigos de Radio Reloj en las redes, soy Raúl Melchaca, periodista de esta emisora y webboy para, como siempre les digo, tomar, tocar con las manos un tema de la actualidad nacional. Hoy nos acompaña el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. Gil, bienvenido a las redes junto a Radio Reloj. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a usted, aquí estamos. Queríamos hablar hoy de la carencia de la oferta de moneda nacional en nuestras tiendas. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para resolver ese problema? Mira, están pasando varias cosas. Lo primero que está pasando es que el país ha tenido una restricción fuerte de la liquidez por la afectación de los ingresos en divisas, motivado por dos razones fundamentales. Digo, a diferencia de años anteriores, ¿no? Motivado en primera instancia por el recorrecimiento del bloqueo, ha impedido el ingreso de divisas al país por varias vías, incluyendo la remesa. Lo ha afectado, en el sentido general, esa fuente de ingreso es importante para la economía. Y lo segundo es la COVID, que nos paralizó prácticamente el turismo. Y eso, evidentemente, es una fuente importante de ingresos. Entonces, disponemos de menos recursos financieros para poder mantener un nivel estable. Sin embargo, aparecieron las tiendas en el Nacer. Sin embargo, exacto. Las tiendas en el Nacer son una alternativa en esa coyuntura, para poder que, al menos, captar una cantidad de divisas que estaban entrando al país, estaban saliendo al país a través de la importación de personas naturales. Y eso nos permite, bueno, un poco que tener un nivel de oferta, no con la estabilidad que queremos, pero bueno, por lo menos un nivel de oferta mínimo con las condiciones actuales. Y redireccionar, que ese es un propósito desde el MISI, planteamos esos recursos para mantener una estabilidad de las ofertas en el Nacer. Es decir, se toman los ingresos que se obtienen por esa vía para fortalecer la oferta. Lo primero que tienes que hacer con los ingresos que se cartan con la gente en el Nacer es reprovisionar los mercados en el Nacer. Si no, pierdes eso en un periodo corto de tiempo. Ya también tomas una parte de ese dinero para mantener un nivel de oferta en moneda nacional. ¿Qué pasa? Este año se han utilizado más de 300 millones de dólares de lo que se ha recaudado por las ventas en el Nacer para respaldar ofertas que se venden en pesos cubanos. Nosotros, en el diseño que hicimos esta medida, deberíamos haber destinado más recursos a la oferta en pesos. ¿Y qué ha pasado? Como se ha explicado, no ha sido posible convertir en dinero utilizado una parte importante del efectivo que se ha recaudado en los sistemas bancarios. Cuando las personas van al banco y depositan efectivo o depositaban desde el mes de junio, eso no se puede hacer, precisamente por el tema de las restricciones del bloqueo. Pero una parte importante del dinero que las personas depositaron en los bancos cubanos para acreditarse lo como saldo en su cajera. Ir a comprarlo a las tiendas en dólares en efectivo, nosotros no hemos podido utilizar. Y precisamente una parte de ese dinero era para respaldar los efectos. ¿Y por qué no se ha podido utilizar? No se ha podido utilizar porque las regulaciones del bloqueo, haber incorporado bancos financieros internacionales en todas las listas estas, tantas de las que tienen ellos, unilaterales, nos ha generado una fractura en las relaciones que teníamos con algunos bancos en el exterior que procedían a hacer operaciones de ese tipo. Entonces, por lo tanto, ahora es más complicado poder convertir ese efectivo en dinero utilizable porque tienes que enviar el efectivo y que te transfieran después electrónicamente los saldos. Y eso ha impedido que la medida de las tiendas en MNC o en divisas pueda haber tenido hasta este momento el efecto con lo que hemos diseñado en las ofertas de ingresos. De todas maneras, la causa principal es el déficit de ingresos. O sea, nosotros apreciamos que cuando la economía entra ahora a una fase de recuperación gradual, poco a poco, a partir de la apertura del turismo, el comercio, el control que tenemos en la pandemia, gracias al trabajo de nuestros científicos, iremos gradualmente recuperando niveles de venta en precios cubanos, que es lo decisivo para el control de los precios. Es decir, hay una voluntad gubernamental en el día a ese camino, a favorecer la oferta en monedas. Mira, la tarea más prioritaria que tiene el gobierno en este momento, en la economía me refiero, es el control de la inflación. El proceso más complejo que está viviendo hoy nuestro pueblo está vinculado con el crecimiento de los precios. Un nivel de precios que no tiene racionalidad económica ninguna y que está respondiendo a un proceso especulativo. Un grupo de personas inescrupulosas que compren en un mercado, revenden en otro 5, 6, 7, 8, 9 veces por encima del valor del precio suficiente. Y la demanda que se genera para la compra de divisas, como no podemos vender divisas todavía en los bancos en las cadecas, pues hay un mercado ilegal o informal de venta de compra de dólares a 70, 75 pesos que son gravitas sobre los precios. Entonces, la manera más efectiva, ya yo explicaba que tú puedes dejarte de ir a por las tendencias e intentar combatir esos fenómenos desinflacionarios topando precios, con medidas administrativas, regulación, que tiene una vida limitada. Un efecto limitado. Un efecto limitado en el tiempo. La medida más efectiva, pudiéramos decir que es el incremento de las ofertas estatales en pesos cubanos. Nosotros hoy tenemos, vamos a decir, si pudiéramos que ilustrar de alguna manera tres mercados minoristas, ¿no? El mercado minorista en MDC, ese no es antiinflacionario. El mercado minorista de ofertas estatales en pesos cubanos, que opera con un tipo de cambio 1 por 24, y el mercado minorista de ofertas no estatales. Hoy está el mercado minorista en MDC, está el mercado minorista de ofertas no estatales, que tiene implícito un tipo de cambio en el mercado ilegal, por lo tanto no son precios, son precios altos, y está deprimido el mercado de ofertas estatales. Entonces, lo que tenemos que hacer es ampliar la oferta estatal que tiene implícito con los precios en el tipo de cambio de 24 por 1, para poder tener un nivel de oferta y hasta cierto punto darle a nuestra población un acceso a bienes básicos de consumo por esa duda. ¿Y simultáneamente un efecto sobre la inflación? Por eso decía, es la vía para controlar y reducir la inflación. No hay magia en la economía. No te puedo decir que eso en 15 días se va a resolver, que si el 15 de noviembre abrimos el turismo y el 18 de noviembre las tiendas van a estar aquí. No es una tarea fácil, es una tarea que hemos perdido el 13% por último interno de grupo. ¿3.000 millones? Bueno, 3.000 millones de dólares de ingresos y el 13% por último interno de grupo. Nos vamos a recuperar de eso caminando cinco pasos. O sea, ha sido muy costoso y muy duroso para la economía, todos los efectos de la pandemia y el recrudecido, el recrudecimiento del bloqueo. Y con bloqueo, recrudecido, tenemos ahora que imponernos a este nuevo escenario. Porque tenemos un mejor control sobre la COVID que nos va a permitir una apertura gradual de la economía, pero el bloqueo sigue ahí. Por eso ratificamos una vez más que es el principal obstáculo para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento económico es el bloqueo. La pandemia la vamos a arrocar ya. El bloqueo también lo arrocaremos, demoraremos un poco más, parece. Pero evidentemente nos está afectando ese mecanismo. ¿Y la economía se recupera? La economía agregó en mente va entrando ya en una fase de recuperación de algunos niveles de actividad que hemos perdido. Hemos retrocedido. Entonces es importante comprender esto. Cuando nosotros decimos que vamos a estar proyectando un crecimiento económico para el año 2022, es un crecimiento económico solo a la base de una contracción. ¿11%? 11% y hoy fue un mes que en el primer semestre del 2021 hemos recrecido en el entorno de un 2%. Por eso digo que es más de un 3%. Más de un 3%. Entonces ahora hay que recuperar todo eso. Y después vamos a decir, vamos a ponernos en cero y después empezaremos a crecer sobre los niveles de actividad que habíamos alcanzado en el 2019. Entiendo, o sea que no va a haber de pronto una recuperación de la economía que permite estar en los mismos niveles que tuvimos en el 2019. Y ya acabo de decir, no va a haber magia. No hay magia. Todo depende de nuestro trabajo. Trabajo lo que hace falta. Trabajo, más producción. Creo que lo que estamos haciendo con las micro, pequeñas y empresas es muy positivo. Ya tenemos más de 300 primas aprobadas en el país, con un tejido productivo muy moderno también, una posibilidad de encarnamiento productivo con el sector estatal, posibilidad de oferta hacia los mercados minoristas. Y poco a poco vamos construyendo ese entretejido productivo en el país para irnos imponiendo a este cerrado. No esperemos grandes saltos. Pero sí estamos en condiciones de detener la caída. ¿Se siente usted optimista? Siempre. Siempre. Yo creo que la solución está en lo que se aprobó en el octavo congreso, está en los lineamientos, está en seguir consolidando nuestro modelo social, seguir apostando al socialismo como un sistema justo y equitativo. Y para nada aplicar políticas no liberales, buscar la solución en la privatización masiva de los medios de producción del país o en medidas de corte capitalistas. ¿Usted ha sostenido mucho la idea de que salir de esta crisis es un esfuerzo colectivo, que salimos todos juntos? Es colectivo, es colectivo porque hay que salir trabajando, hay que salir rompiendo grado, hay que romper algunas cuestiones mentales a las cuales nos referimos mucho. Hay que aprovechar todas las medidas que el gobierno ha estado aprobando para bien de la empresa estatal, que es nuestro sujeto económico principal, para bien de la economía, para bien del sector privado también. A nosotros nos parece que estamos en un cenario muy favorable, que se han ido quitando trabas, han ido creando condiciones que propician ese crecimiento económico, pero ¿quiénes son los que los tenemos que echar para adelante? ¿El pueblo? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿El pueblo? ¿Quiénes son los que tienen que llevar a la práctica a la empresa estatal? ¿El pueblo? ¿Quiénes son los que tienen que llevar a la práctica al sector no estatal? ¿Quiénes son los trabajadores por cuenta propia? ¿Quiénes son los trabajadores de las pymes? Cuando decimos todos juntos no es que nos sentemos a esperar, que todos tenemos empujar en esa dirección. Dice Primer Ministro, le agradezco su tiempo aquí en las redes sociales de Radio Reloj y esperemos volver a vernos pronto. Yo soy Raúl Menchaca, periodista de esta emisora, y les invito a ustedes a continuar aquí, donde está Radio Reloj.